¿Qué tal Capricornio? Buenos días, vamos a elegir la cartita del día de hoy para ver qué energía te quiere transmitir los ángeles, con el tarot de los ángeles. Vamos a comenzar, hoy 13 de marzo, vamos a elegir a ver qué ángel. Para ti Capricornio, a ver, a ver, a ver, a ver, tú, 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 muy bien. Ok, tenemos a Israel, el ángel de la música. Bueno, este ángel pues obviamente solo está esperando para entonar, para entonar la música de nuestra partida, o de la llegada más bien. Bueno, este, vemos entonces que este ángel te quiere transmitir esta, para ti, esta capacidad de esperar, de la paciencia, es muy importante la paciencia, pero también del goce, del disfrute, de la sensibilidad. Creo que a veces te olvidas, te olvidas de la parte sensible, de la parte bella, bella, hay que entonces ver el lado bello de la vida, y sobre todo la espera, siempre, de hecho nosotros estamos en constante espera, ¿no? Siempre estamos en una expectativa. Entonces, como vivimos así, este ángel te invita a que tú hagas de tu espera algo bello, que no estés siempre con esas cosas, o premeditando cómo van a ser las cosas. Mientras esperas, disfruta, disfruta de la vida, disfruta de la existencia. Obviamente, muy relacionado con la música, te invita entonces a tomar esos momentos que tú tengas tiempo, que, no sé, hagas actividades relacionadas con la música, ya sea baile, ya sea simplemente escuchar música, ejercicio con música, no lo sé, pero aquí te invita a disfrutar mucho del arte de la música, o de otras artes que impliquen mucha belleza, ¿ok? Mucho goce, mucho deleite, mucho disfrute. Sobre todo el día de hoy, date su oportunidad, si se presenta la oportunidad de salir un momento a disfrutar, a disfrutar de buena música, a hacer cosas así, relacionadas, como te digo, con el arte, adelante, Capricorno, disfruta un poquito de la vida, relájate, ¿bien? Eso es lo que te quieren transmitir el día de hoy. Fuerte abrazo, cuídate mucho, y nos vemos la próxima, si así lo permite, la vida.